...un logotipo del musical Polar, es el símbolo del musical, y esto incluso son los colores de las montañas de hielo de los israelíes de allí en Suecia. Como sabes, quizás en el ocaso sale el cielo azul y hay una cantidad de combinaciones de colores de azul, como tenemos aquí, y es también el logotipo de la empresa Polar, y así todo ello va unado en conjunto. Es un concepto, digamos, integral. También cuando estaba en el momento de diseñar el vestuario me pareció formidable. El grupo participó muy mucho en el diseño de los colores, incluso el look, el diseño de la moda, etc. ¿Y usted participaba también en el maquillaje, en la peluquería, en todo eso, o no? Sí, 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 cómo no. En efecto, quizás en el maquillaje tan directamente no, pero en el peinado sí, no. Tampoco viajé demasiado. Hombre, de vez en cuando, sí, sobre todo en los momentos iniciales de los tours, iba con ellos, pero típicamente tenía que, yo, tenía que volver a Suecia a tenerla. Aparte de diseñor, soy también catedrático de ciencia, sociología, y así pues como tengo, soy catedrático. Tengo también un zoo privado, un zoo con 1.200 animales. Quizás también sepas que Anne Friede trabaja para el tema de este medio ambiente, está ayudando incluso en la supervivencia del mundo. Ella lo hace de su manera, yo de la mía. Yo, como digo, estoy en temas de formación de jóvenes. También trabajo con el World Wide Fund, WWF. O sea que tengo otro aspecto importante de mi vida. Uno de ellos, por ejemplo, me dedico a ser catedrático, como digo, en la Universidad del Mundo Académico. Y por otra parte, soy también diseñador. De hecho, sigo diseñando para el mundo de la moda, para el mundo del escenario, la escena en general, etc. Ahora lo que me dedico sobre todo es al diseño de personajes o de símbolos, casi como muñecas grandes, por así decir, como Disney. Yo también he vivido en Disney World, en Florida, he aprendido a producir estas cosas, estas medidas. ¿Es tu vida apasionante con los animales, con el diseño, con la educación? Una pregunta indiscreta. ¿Alguna vez dijeron, esto yo no me lo pongo, algo que usted diseñara? ¿Se negaron a ponérselo? Honordamente, te digo, de verdad que no. En ninguna ocasión. Como te he dicho, estaban tan preparados todos ellos, antes de la producción, siempre comentábamos del tema de los colores, textil, etc. Tampoco tenemos mucho tiempo, o sea que fue todo muy bien. Hoy en día, cuando veo algunos de los diseños, digo, yo mismo, hombre, ¿qué es lo que hemos hecho? Pero claro, en los 70. Bueno, espero que no haya abandonado el flamenco, ¿no? Que siga con el flamenco. Sí, en efecto. ¿Qué es lo que mejor hace? Digo, lo que mejor hace de baile flamenco, no de otras cosas. Bueno, zapateado. ¿Zapateado? No, aquí no, no, no. ¿Un pasito? Sí, un pasito, no, no, un redoblo. No, no, algún redobles tampoco, o el mejor no, en público prefiero no. No, aquí no. Bueno, ¿sabe paso doble? En el pasado igual sí, pero hoy... ¿Cómo en el pasado? Y esta noche, verán, ya les voy a contar yo a todos porque, bueno, es una auténtica estrella. No sabes, Owen, cómo te agradezco que hayas estado aquí, sé que además te has reclamado por todas las televisiones del mundo, que estás en todos los shows importantes del mundo, en la televisión, con esta abamanía. Un genio, porque el que crea algo nuevo, distinto, y rompe un estilo y marca un estilo, es el que cambia al final la historia de su tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado en este programa y que lo pases muy bien en España, ¿eh? Que yo sé que te encanta, espero que lo disfrutes como te mereces. Pero vamos... Oye, ¿qué? ¿Qué juego musical? Eso no sabía. Estamos aquí con el cotilleo, con la anécdota, los sucedidos. Y se se olvida todo. Y todas las cosas, y el juego musical que... Vamos allá. ¡Concursantes, adentro! Programa especial, concursantes igualmente especiales. Todos ellos, abamaníacos. ¿Es cierto, no? Cierto. Vamos a probarlo. Vamos a ver si es cierto que ellos cuatro son capaces de reconocer, pero vamos, en el menor tiempo posible, canciones del grupo ABBA. Como premio, los ganadores se van a llevar, pues, una caja recopilatoria completa con todos los singles de ABBA. ¿Qué os parece? Muy bien. Bien. Bueno, lo dicen con una tristeza que parece que les estoy diciendo, os los dejo un rato y me los devolvéis. Que no, que son para vosotros, en el caso de que ganéis. Enrique, no hay forma. O sea, no te lo estás creyendo. Que me lo traigo, que me lo traigo. Que lo crees. Y si además le sumamos que al equipo ganador de ellos se van a llevar un viaje a Londres con dos entradas para ver, mamma mía, el espectáculo que recuerda, pues, al grupo ABBA, más emoción todavía, ¿no? Bueno, lo máximo. Pues, creo que es el momento de empezar. Muy bien. Hoy, acompañados además por una orquesta muy especial, con unas voces muy especiales, muy especiales, y se llaman AREA. Podríamos decir AREA, pero digo AREA porque si ABBA son las siglas del grupo, de los nombres de los integrantes, aquí sería AREA, porque están Argel, hermana de Enma, Enma, Antonio y creo que Rubén también va a cantar algo. Bueno, pues, cuatro voces espléndidas para darle brillo a este juego musical tan especial. Nos falta solamente conocer a los concursantes. Los tenemos aquí. César, que nació en Cuba, vive en Asturias, en Oviedo, es soltero y técnico de informática. La pasión, el merengue, la salsa, pero hay algo que es punto y aparte para él, que es ABBA. ¿Qué canción de ABBA? Pues Dancing Queen. Dancing Queen. ¿Tú, Rufina? Sí. Vas a tararear a César y también para ti ABBA son emblemáticos. ¿Qué canción te gusta de él? Arraival. Arraival. Y vamos con el equipo contrario que son, vamos a dejar esta ficha aquí, la vuestra, y vamos con Enrique Soriano, que viene de Chinchilla, en Albacete, también tiene devoción por ABBA. ¿Desde cuándo? Desde hace casi 20 años. Casi 20 años y tú, Osiris, compatriota de César, por cierto, cubana también. Compatriota, sí. Y por lo que vemos, de primeras ya, ABBA maníaca completa. Completa. ¿Qué canción es la tuya? One of Us. One of Us. Y a los cuatro os gustan las ABBAs. En el caso de ellos casi tendría que decir las FABES. ¿Os gustan las ABBAs? Sí. Además. 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 Pues venga, una ABBA para vosotros que os dé suerte, otra ABBA para vosotros que os dé suerte. Y ahora, ¿quién elige sobre? ¿Cara o cruz? ¿Quién me dice? César, decirme. Rufina. ¿Cara o cruz? Cara. Cara. Eligen ellos. Elvira, sobre azul y rojo, vosotros elegís. Y mi ABBA. Rojo para ellos, azul para vosotros, por lo tanto, iniciáis vosotros, pero solo yo puedo conocer el título de la canción. Visto, queda. Auriculares para César. Y máxima atención para Rufina. Está mucho en juego. Maestro Torres, sobre rojo. César, que no se ha enterado de nada, porque realmente, con estos auriculares y esta música tan terrible, es imposible enterarse de nada. Pero Rufina ha prestado muchísima atención y a la de tres le va a talarear este tema. Una, dos y tres. Ya. ¿Qué? ¿Cuál es? Es No Mi No Muy Yo. Efectivamente. Efectivamente. En los cuartos donde vimos niñas jugar Tan solo un gran silencio en el lugar Solo tú, solo yo Poco y nada se logró Solo tú, solo yo Nuestro amor que puede negar No, 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 así se terminó Así se termina, se terminó Separarse es tan difícil, lo sé Pero yo me iré Conociéndote a mí, conociéndote a ti La ABA que yo les he dado a ellos les ha dado suerte Hombre Y han demostrado que sí conocen el repertorio de ABA Porque rápidamente César, pero vamos, cinco segundos tan solos ¿Cómo os lo ha puesto, eh, Enrique? Difícil, pero bueno, si os concentráis y conocéis tanto como decís al grupo ABA No vais a tener problema Vamos allá Auriculares para Enrique que se tiene que agachar porque su estatura es más de la normal Y Osiris, atenta, que vamos a ver que esconde el sobre azul Listo, queda Maestro Torres sobre azul Máxima emoción Con cinco segundos tan solo, el equipo de Rufina y César y Averosiris Una, dos y tres Ya ¿Cuál? Gracias por la música Gracias por la música Todos sabían que fui un anillo de color Bailé y canté, sobresalí por mi voz Y hoy me pregunto cuál es la razón Porque siempre gana la gran atención La siento muy bien Si se abre con el corazón Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que por la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Y yo creo que hay que darle las gracias a los cuatro participantes Porque demostraron de verdad que conocen, pero que muy mucho, todo el repertorio de Ava Pero no se ha producido un empate Por lo tanto, o ellos, o ellos han ganado ¿Quién? Pues Osiris y Enrique por un segundo de diferencia Se felicitan ellos Viaje a Londres Entradas para el musical Mamma Mía Y por supuesto Las cajas recopilatorias con todos los singles Que nos trae Rosa Y que son para todos Para que no os queréis Dos No, pues yo casi sí Pero que no, que es para él Y para Rufina Lo han demostrado Un juego especial el de hoy Y ellos han estado a la altura Nosotros volvemos en unos instantes Vamos a publicidad Y a continuación Tú me has hecho enojar con tu modo de ser Y quisiera olvidar tantas cosas de ayer Mírame bien cuando aprendes de él No sé por qué Vivo tanto esta gran pasión Que me quema el corazón Que me quema el corazón Luego me has rechazado Porque me sigo pidiendo así Mamma Mía Una y otra vez No sé Cómo desistirte Mamma Mía